Hoy vamos a aprender a hacer un prendedor navideño para utilizar en esta época tan especial Y nuestro material va a ser porcelanicrón o porcelana fría Vamos a necesitar color piel, color rojo, color blanco, un ganchito de ropa o nodriza Vamos a tener a mano un pincel y un recipiente con agua Les recomiendo que como yo podamos utilizar un pedacito de foamy o una superficie de foamy Para poder trabajar nuestra porcelana fría y que de esta manera no se nos pegue Vamos a iniciar entonces haciendo una bolita de color piel Si solamente tienen porcelanicrón blanco, entonces vamos a añadirle colores con vinilo Para poder cambiar el color y vamos a amasarlo muy bien Hacemos un círculo y este lo aplastamos para que nos quede una arepita Si es necesario pulimos con agua Y lo que vamos a hacer con nuestro ganchito o nodriza Es meterlo dentro del porcelanicrón con la porcelana fría Primero verificamos para qué lado abre Y luego vamos a hacerle un poquito de presión para que quede metidito en la porcelana Nos ayudamos con los dedos para cubrirlo y posteriormente pulimos la superficie Vamos a verificar que nos cierre el ganchito o la nodriza Y vamos a pasar a hacer los detalles por el otro lado Importantísimo también que tengamos en cuenta que si nosotros somos diestros Vamos a dejar la cabecita de la nodriza o el gancho hacia el lado izquierdo Para que después sea mucho más fácil trabajar Ahora vamos a empezar a utilizar el porcelanicrón o porcelana fría blanca De este vamos a tomar un pedacito y vamos a hacer unos hilitos muy finos Cuando ya tengamos este hilito fino que hemos amasado Vamos a realizar unas pequeñas formas en espiral Que nos van a servir para realizar la barba de nuestro broche Que en este caso es el personaje de Santa Claus Vamos a hacer más o menos unas 6 u 8 figuritas de estas Cuando tengamos listas todas nuestras figuritas Entonces vamos a proceder a pegarlas En este caso yo voy a utilizar agua que voy a aplicar con el pincel Para remojar un poquito la porcelana fría Y que este me sirva para pegar los otros detalles Y voy a ir acomodándolos para lavar Seguimos fijando nuestros pedacitos que van a ser la barba Teniendo por supuesto en cuenta que la dirección del ganchito Nos va a indicar cuál es el derecho de nuestro trabajo Añadimos más agua para seguir pegando Y vamos a continuar con el siguiente detalle que es la nariz Para esto yo reservé un pedacito de porcelanicrón de color piel Voy a hacer una bolita pequeña Y ayudándome también con el pincel y con agua Voy a ponerla sobre la barba en lo que sería la carita Ahora vamos a pasar al porcelanicrón rojo Yo voy a tomar un pedacito Y voy a hacer un pequeño triángulo Que me va a servir para el sombrero Le doy la forma del triangulito Y voy a verificar que sea de la medida correcta Para que me tape la cabecita Importante que tengamos en cuenta Que no debemos hacerlo demasiado grueso Ni demasiado delgado Igualmente me voy a ayudar De mi pincel y de agua Para poder pegar las dos partes Como último detalle Voy a añadir un pedacito de porcelana fría blanca A la punta Y una bandita sobre el sombrero Nuevamente y con mucho cuidado Me ayudo de mi pincel Y del agua Para los ojitos Vamos a ayudarnos de un pincel muy fino Y dos gotitas de pintura negra Incluso con este mismo pincel Podemos hacer un poquito de textura Sobre esta parte blanca del gorro Tomamos entonces el pincel Y con mucho cuidado Vamos a hacer dos puntitos En lo que serían los ojos De nuestro papá noel Y de esta manera Tenemos terminado nuestro broche Les recomiendo por supuesto Que lo dejemos secar Dos o tres días Para que no tengamos ningún problema Con la porcelana fría Y que no se nos vaya a deformar Nuestra figurita Este es entonces nuestro resultado Miren que bonito nos quedó Podemos utilizarlo en estas fechas especiales En las novenas Durante navidad Para adornar nuestra ropa O nuestros bolsos Lo que más nos guste Los invito a que los repliquemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!